¡Suscríbete al canal! 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 Para hacer un camuflaje de color, donde por lo que no queramos que quede bien. El color es el crom o el gris. Sos un rechazo completamente y nos dejar que se quita. Cuando durante esta arece quita, vamos a fijarse esta base de tela Sos pueden tener un nuevo tema para hacerse clic en el proyecto. Más mejor forma de este mapa de los hechos. Los hechos de la carne se presentará así como el suelo. Seguimos la parteلata de los homeboys de la carne y abiertos. Los hechos del Sigrid. y la vamos a poner en una opción y ya lo hemos hecho y ya lo hemos hecho y ya lo mismo 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 no es un ningún problema tendremos la etiqueta del color de la etiqueta que tiene la etiqueta entonces, vamos a hacer el color del color de la etiqueta y vamos a hacer la etiqueta pero antes de la etiqueta damos la etiqueta para el color de la etiqueta En este caso, el rey se metió en la parte de la cintura, que no se metió en el lugar de la cintura, que se metió en la cintura de los rey y que se metió en la cintura de los rey. y luego nos vamos preparando la sepa color gris cazarece verde para que no se parezca una pelle vamos a aprender la sepa y vamos a mojar el seco de suave vamos a mojar el seco del seco del seco para que nos va bien por qué vamos a añadir la pelle vamos a añadir la pelle desde que vamos a aprender la color gris para que me sacaime la pelle eleva el grillo el clima ahora vamos a ver para darle al arytomo y luego vamos a preservar el falapso rumores la cava y ahora teníamos todo esto se ve el colado se puede hacer la cava limpio Necesitamos la línea de fuente. Pueden echarizar' laieme alimento. En esta parte de los que nos conectamos. Vamos a traducir a la caja de colores. Vámonos a laca y a laziz. Esparar el este tipo del fio de los fios. de su forma sólo si los pasivos están en un espacio con la sierra n Erstaron Rusar un paso este es el caso ahora teníamos el marrón de la venta por esta hora ahora nos bajamos una cifra una cifra de 2,0 arriba de la venta a partir de la nueva balanza para que nos lleguemos a la venta para que nos lleguemos a la venta de las cifras de la venta y después de la venta y le damos 1 no entonces nos rigtamos y le damos y le damos le da la boca y le traigo en posición que necesitamos y le presionamos a ser un poco que no le pasamos a la boca le dígame el vaso y le dígame y le dígame y le dígame y le dígame 1 1 2 2 3 4 5 El outer del interior persona vaya a al crown de City sin usar la visión divisions Сentamos elベ Verde que la presencia espalda Tratimos la cap��� desiculada Es y el humano ahora te voy a dejar de que nos venga a los siguientes primero vamos a hacer un vídeo y vamos a hacer un pequeño corte y vamos a hacer el corte de la izquierda vamos a meter el corte de la izquierda y vamos a meter el corte de la izquierda vamos a poner la parte del corte de la 2º de la izquierda y ahora vamos a dejar el corte de la 3º de la izquierda en el caso de la cara, el caso del fondo va a ser más grande para que se llegue al final de la cara. Así que vamos a continuar con la cara de la cara. Hasta que vamos a continuar con la cara de la cara. Vamos a dejar que nos quede y nos quede y nos quede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.